Hace mucho tiempo, en la Tierra Media, algo malo estaba por suceder. ¡Sonsons! ¡Che, gordofofo! ¿Y la cosecha de marihuana? ¡Alguien se la robó! ¿Pero quién? ¡John! ¡Te digo un secreto! ¡Fues tu tío! ¡Pum! ¡Me voy a comprar! ¡El volador! ¡A cualquier lado! ¡Pero allá! ¡Hay que ir hasta, morón! ¿Qué querés, Tito? ¡Voy a pegar Faso, Río! ¡Uy, traeme! Y... ¡Ves esto, negro! ¡El camino es peligroso! ¡Está lleno de negro! ¡Vayan en equipo! ¡Y vamos a rastrearlo a todos! ¡Vamos, vamos los pibes! ¡Pumba! ¡Ah, ya! ¡Aaah! ¡Miaaah! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Miaaah! Nueve son los valientes, aunque a uno lo matan rápido. Guerreros que guerrean en la guerra se unen bajo un mismo propósito. La batalla por el ladrillo ha comenzado en esta épica y divertida, aunque terrorífica aventura, que emprendieron estos nueve guerreros que guerrean en la guerra y se unieron bajo un mismo propósito. El señor de los ladrillos, el señor de los ladrillos, el señor de los ladrillos. El señor de los ladrillos, 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 el señor de los ladrillos. Querida con기를 Seligar en la guerra.